El Barcelona Sporting Club es el equipo de fútbol con mayor número de aficionados del país Fue fundado en 1925 Este tema, este tema del fútbol es Emelec, no Emelec El Emelec Mira mi amor, este si es un punto, un punto bien real Se siente la tensión en la calle Yo hace 5 años, cuando llegué aquí Un día de hecho quedamos así como asustados Porque hubo un partido Barcelona contra Emelec Y hubieron hasta muertos Al final del partido hubo riña y todo Y hubieron muertos Al final de ese partido Entonces nosotros quedamos así como ¿What? Shock Y de verdad se sentía la tensión en la calle O sea, no es mentira Y cuando gana Se arman unas fiestas que pasan Una vez pasaron por aquí Me acuerdo que fue un diciembre Estaba yo en la casa de repente Se escucha como una música, una cosa Y un gentío Y empezó a pasar un gentío así Porque había ganado el Barcelona Una locura total